Tiene la palabra el diputado Rubén Manzi. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, esta crisis, esta situación de emergencia, esta situación difícil, es una oportunidad para revisar los grandes temas nacionales y tomar el rumbo correcto. Uno de los grandes temas nacionales es nuestro esquema tributario, un régimen plagado de impuestos, plagados de impuestos que han sido creados transitoriamente pero se quedaron para siempre, un régimen que agobia a los contribuyentes, un régimen complicado que no resuelve el problema de la evasión. En lugar de ponernos a ver con visión de desarrollo, con visión de futuro, con visión sistémica, el gobierno hoy nos propone crear este impuesto a la riqueza. ¿Sabe qué, señor Presidente? Yo pienso en el IVA, ese terrible impuesto que pagan y que impacta más en los pobres que en cualquier otro sector social. de cada 100 pesos que ganan, tiene que estar aportando 21 pesos porque realmente todo el ingreso de los sectores más humildes de la Argentina se va al consumo y en general al consumo de alimentos. Y qué pasa con los sectores medios, los sectores medios y medios altos que son naturalmente los llamados a generar inversión, inversión en pymes, inversión en comercios, inversión en pequeñas producciones y son los llamados a ganar el mercado del mundo exportando sus vinos, sus uvas, sus nueces. ¿Qué pasa con esas pymes? ¿Qué pasa con esos sectores medios? Los castigamos con un impuesto a las ganancias que también lo terminan pagando sectores asalariados, lo terminan pagando jubilados. Entonces, en vez de revisar esto, nos proponen un impuesto nuevo a la riqueza, un impuesto que no va a resolver los números macro, un impuesto que muy probablemente sea judicializado, un impuesto que no va a generar más que presión social y probablemente más fuga de gente que se va y radica sus empresas en Asunción del Paraguay o en Montevideo. Señor Presidente, esto es un macro Estado que, como el mito del dios griego Cronos, se come a sus propios hijos. Señor Presidente, el perro se va a terminar mordiendo la cola. Señor Presidente, pensemos en los sectores medios, los sectores medios, los profesionales, los comerciantes, los dueños de pymes, que son los hijos de la movilidad social, movilidad social a la que aportaron los buenos gobiernos del peronismo y del radicalismo y que hoy están agobiados y agobiados no solamente por los impuestos, sino por leyes laborales que los inhiben de reinvertir y de tomar más empleados. Señor Presidente, no pensemos con el prisma de la ideología simple y barata de consignas, pensemos en el país, pensemos, señor Presidente, en que para que haya justicia social tiene que haber trabajo digno, la justicia social del eterno y permanente subsidio es una justicia social elemental, básica y por sobre todas las cosas, mentirosa. Señor Presidente, yo pienso en una empresa de salud del interior del país que sea dueña de un resonador que en este momento depende del modelo, pero puede estar entre un millón a dos millones de dólares, y dueña de un tomógrafo y que tenga 70 camas y la aparatología para esas 70 camas y algunas ambulancias. Esa empresa, hasta hace poco, el Estado Nacional la estuvo ayudando para pagar los sueldos de sus empleados, para que no quiebren por el colapso que se había generado en la asistencia sanitaria. Y hoy pasan a ser nuevos contribuyentes de un nuevo impuesto. Le dimos oxígeno, ahora los asfixiamos. Mire, señor Presidente, si este impuesto sirviese para restablecer la deteriorada red de atención primaria para que las enfermeras y enfermeros argentinos mejoren su sueldo, para que esos 80 aborígenes salteños que hoy comenzaron una marcha de más de 500 kilómetros pidiendo justicia desde el río Pico Mayo hasta la capital de Salta, y acusando a la funcionaria Donda de no escucharlos y de la insensibilidad, si sirviese para todas esas cosas, todavía. Pero gran parte va a ir a parar a quien sabe qué, y bueno, ya lo dijeron aquí, va en arsa. Entonces, ¿en qué quedamos, señor Presidente? Mire, el oficialismo tiene una gran virtud, maneja muy bien los símbolos, los tiempos y los gestos. Hoy es el 17 de noviembre. El 17 de noviembre, hace 48 años, volvió el general Perón después de un exilio y después de la proscripción de 18 años. Yo digo, ¿ustedes creen que por generar un impuesto a la riqueza el 17 de noviembre van a disimular el terrible ajuste que le viene a todos los jubilados de la Argentina? Señor Presidente, la hora es para otras cosas. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.